En el vídeo anterior me he dejado contestar a la segunda pregunta, que es esta. Ya es muy tarde y estoy muy cansado y tengo mucho sueño. ¿A qué distancia de la ciudad de partida lo alcanzará el motorista al autobús? Lo voy a hacer en color blanco. Entonces esta es la segunda pregunta. La voy a hacer aquí, que tengo un poco de espacio. La distancia del punto de partida, vamos a llamarle A, al punto de partida, de A a P. La distancia de A a P es el punto de encuentro. Bueno, pues como el motorista va a 120 km por hora y está circulando durante dos horas, pues esa es la longitud de camino que recorre. ¿Cuál es la distancia? 120 multiplicado por dos son 240 km. O sea, la distancia de A a P es de 240 km. Y también se puede hacer, esto es lo mismo que decir, pues esa distancia de A a P, son los 120 de A a P. También se puede hacer multiplicar la velocidad a la que está circulando el autobús por el tiempo que está circulando. Pero entonces ya no son dos horas, son tres horas. Y claro, tiene que dar lo mismo. 280 por 3, 250 kilómetros, es lo mismo. Bueno, espero que se entienda y hasta la próxima.